Señores, quiero contarles Un caso que ha sucedido Señores, quiero contarles Un caso que ha sucedido De una mujer extranjera Que a mi tierra se ha venido De una mujer extranjera Que a mi tierra se ha venido Ya le traían su fama Le mandaron telegramas Ya le traían su fama Le mandaron telegramas Que había muchos pacientes Que lo podía sanar Que había muchos pacientes Que lo podía sanar Cuando llegó la extranjera Le puso la biografía Cuando llegó la extranjera Le puso la biografía Tengo que estaban hinchados Arriba de la rodilla Tengo que estaban hinchados Arriba de la rodilla Ella dijo, tengo fama Y también buena almohadilla Ella dijo, tengo fama Y también buena almohadilla Alonso en el amor rosano Moviendo la rabadilla Alonso en el amor rosano Moviendo la rabadilla Y hacemos la cortina Abajo de la rodilla Y hacemos la cortina Abajo de la rodilla Haciéndoles el masaje Le tomo fotografía Haciéndoles el masaje Le tomo fotografía En menos de media noche Toditos fueron sanados Esta historia es verdadera Porque muchos la miraron En menos de media noche Toditos fueron sanados Esta historia es verdadera Porque muchos la miraron Esta historia es verdadera Porque muchos la miraron Esta historia es verdadera Porque muchos la miraron ¡Gracias!